Como parte de la celebración por el centenario del muralismo mexicano, el Museo Cabañas en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Sala de Arte Público en la Ciudad de México y La Tallera, inauguraron David Alfaro Siqueiros la construcción de lo público. Esta muestra revisa cuatro décadas de trabajo del artista desde 1920 a 1940, a través de una selección de 20 obras que incluye maquetas, bocetos y pintura de caballete. Esta exposición revisa la importancia que tiene la geometría para Siqueiros. Él plantea, él anticipa como la base de su propuesta mural en un manifiesto que se tituló Tres Llamamientos de Orientación Actual para los Pintores y Escultores de la Nueva Generación Americana. Esto lo escribió en 1921, entonces anticipa de cierta manera lo que reconocemos como el inicio del muralismo en 1922. Entonces su propuesta mural de integración plástica depende de la geometría, el estudio geométrico de la arquitectura para plantear una integración entre la pintura, la escultura y el espacio. Este patrimonio se encuentra resguardado en la Sala de Arte Pública Siqueiros y es un legado que el muralista dejó al pueblo mexicano poco antes de su muerte en 1973. Pero no fue una tarea sencilla trasladar estas piezas a nuestra ciudad, al hogar de su homólogo José Clemente Orozco. Mover las obras de arte requiere de un cuidado muy especializado, son empresas especializadas, tienen que viajar en cajas, transporte con las condiciones climáticas también. Cuando llegan a su sitio antes de abrir hay que dejarlas reposar, preparar la iluminación, requieren también una estabilidad ambiental, control de temperatura, control de humedad y también siempre viajan acompañadas de la Guardia Nacional con especialista del Centro de Conservación de Patrimonio Histórico Mueble, el Centro PAM. Además de Willy Cauts, participaron en la curaduría de David Alfaro Siqueiros, la construcción de lo público, Mónica Montes y Joel Pérez y se exhibirá en la Sala 7, 8, 9 y 10 del Circuito Norte del Museo Cabañas hasta el 29 de enero del 2023. Con imágenes de Armando Peña e información de Karina Lomely, Ana Espinosa.